En el lenguaje misterioso de tus ojos Hay un tema que destaca, sensibilidad Las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso Las curvas que se admiran, despiertan ilusión En la cadencia de tu voz tan cristalina Tan suave y argentada, de ignota idealidad Que impresionado por todos tus encantos Se conmovió vinirá y en ti la inspiración Por ese cuerpo orlado de bellezas Tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha y anacarada Tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te confiaro como una santa diosa Longina seducora, cual flor primaveral Ofrendando con hojas de mi vida Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con hojas de mi vida Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil En la cadencia de tu voz tan cristalina Por ese cuerpo orlado de bellezas Tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha y anacarada Tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te confiaro como una santa diosa Longina seducora, cual flor primaveral Ofrendando con hojas de mi vida Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con hojas de mi vida Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil